Dos ¿Cómo estáis familia? ¿Que es? ¿Esto no sientes? ¿Que es la que es? ¿La que queda en las necesidades? ¿Fuera desdeM16C Terminamos la siguiente Alberto ¿En el tiempo? ¿Aenta? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¿Lo notas aquí atrás? ¿Las para lo que puedes hacer? ¡Sí! ¡Bande la vuelta por detrás para que se vea el culillo que tiene! ¡Sí, bueno! ¿Lo notas cuando vas? No hace falta que las dobles tanto porque es más... ¡Resta! ¡Eso, muy bien! ¿Ahora resta? ¡Ahí, atrás! ¡Bien! ¡Ahí, solita! ¡Ahí, atrás! ¡Vaya! ¡Abajo! 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 ¡Y! ¡Cajal! ¡Abajo! 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 ¡Muy bien! ¡La que pueda! ¡Girado con las rodillas! ¡Hola familia! ¡Hola familia! Bueno, pues como os conté, por fin ya hoy lunes he vuelto a la vida sana, a lo que viene a ser comer bien, hacer deporte, etc. Os voy a enseñar una merienda o un desayuno que también se puede tomar como desayuno súper rico. Es súper fácil de preparar, ¿vale? Se prepara en 5 minutos, además te aporta una dosis extra de proteína, te aporta fibra, no tiene aromas superficiales, no tiene azúcares añadidos. Así que os voy a explicar cómo se prepara. Les voy a decir cuáles son los ingredientes que voy a utilizar, ¿vale? Voy a usar un huevo, ¿vale? En este caso yo voy a usar un kiwi, pero se puede usar un plátano maduro. Y hay que echarle 2 cucharadas de polvo de chocolate slim shape. Así que una vez tengamos la mezcla bien hecha, lo metemos un minuto. Bueno, pues aquí tenemos la merienda, que como dije antes también se puede hacer para desayunar. Yo le he echado un poquito de canela, ¿vale? Porque me encanta la canela. Y bueno, le he puesto pues una morita, unos arambios. Además también lo combino con mi té, ¿vale? Que ha llegado. Y además de esa merienda, pues ya sabéis que yo siempre me tomo mi té. Esta vez me estoy tomando uno que sabe a naranja, ¿vale? Se llama Orange Kiss Detox Tea. Ha salido nuevo, me encantaría que lo probara ahí porque está súper bueno. Tiene vitamina C, tiene beneficios. Entre los beneficios tenemos, pues a ver, está compuesta por naranja, ¿no? Que es el ingrediente principal y es una fuente de vitamina C. Está compuesta por moringa, ¿vale? Que es antiinflamatoria y depurativa. Está compuesta por hojas de ortiga que ayuda a eliminar líquidos. Y como siempre os voy a dejar mi código de descuento, ¿vale? Que es Lola10 para que tengáis un 10% de descuento en vuestras compras. Además podéis acceder directamente desde aquí deslizando, ¿vale? Entonces, me voy a gimnasia, familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pa' qué, pa' qué, baby, olvídate de él Tú eres mi diabita y yo soy tu demonio Un amor de maricón Sentí que toqué el cielo Y no me quiero bien No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo, y de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video